Estamos en el Facebook Los Superclásicos del Tío Abel y seguimos con las promociones y ahora el turno es para Rabitza. Yo quiero la pizza de Rabitza, tío. En esta publicación, regístrese con su nombre y ya están participando porque se pueden llevar la pizza de Rabitza. Y estamos en esta adorable, muy coqueta terraza de Rabitza en Boulevard Benito Juárez, exactamente en Plaza Soriana frente a Lucerna. Y en esta ocasión vamos a mostrarle un platillo que es la promoción para mamá, porque únicamente en esta sucursal de Soriana Boulevard Benito Juárez, la promoción para mamá es una pechuga rellena y viene acompañada de pasta al burro. Pasta al burro, verduras salteadas, deliciosa. Esta promoción es únicamente aquí en Soriana, no se van a confundir. Cuando ustedes adquieren esta promoción para el 10 de mayo, que lo pueden utilizar antes, claro, todo el mes de mayo. Este clérigo que se está viendo en este momento, se lo llevan de gorra, es de promoción. Y vean qué espectáculo con esta pechuga rellena. Espagueti al burro y verduras salteadas. Provechito a festejar en este mes de mayo a mamá. Es Rabitza, yo quiero la pizza de Rabitza. Regístense por favor y provechito con Rabitza.